Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en este estado Pero no se apure que la Navidad a la vuelta de cine está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a cantura y a beber ron Que venga morcilla, venga lejos Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo y a gozarlo No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre, época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a cantura y a beber ron Que venga morcilla, venga lecho Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo y a gozarlo En la fiesta de Milito, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos pa' allá! Apurense ya, aquí tornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos amanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos pa' allá! Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos pa' allá! Eso es, a comer pastel, a comer lecho Que nos sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos pa' allá! Yo le digo ¡Sigamos compadre! Mire, que la fiesta está encendida ¡Sigamos compadre! Siga, no quiero que pare ¡Sigamos compadre! Vaya, vaya, busque a la comadre ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡A comer pastel, a comer lecho, a arroz, con calcure y a beber ron! ¡Que venga bolsilla, venga y todo! Y que se echa a ver todo, compay Olvidemos todo, porque ya gozarlo todo Bendito dame gozar lo último, la cosa está bendito ¡A нормal de la hav ener 강e y de las cosas trago! ¡No se echa a ver todo, compayemos todo! ¡A la hora!